me va a quitar el mar me va a quitar el mar nunca la habrá sacado espero espero que la habrá sacado la foto es que está tomando un video que idiota a ver por favor al youtube directo que hizo? que hizo? que hizo? ese como hacía la labia y sabes que? y sabes que? es que yo lo recordaba tanto y tanto deseaba dami sentate sentate muy bien la otra muy bien muerta muerta que muerta no entiendo nada venga cabrón la salió mañana miraremos esa fuente jajajaja jajajaja bueno nami la mañana va a estar lleno de pelo bueno chicos vayanse a dormir